Centralmente tratar de empezar a definir una agenda en común con temas que son inherentes por supuesto al servicio eléctrico, particularmente al tema del alumbrado público, a la necesidad de una conciliación de deudas entre la empresa y los municipios y también establecer un mecanismo de comunicación más fluido respecto de las obras que la empresa tiene previsto en las distintas partes de la geografía cordobesa. Así que yo creo que ha sido un intercambio breve pero fructífero. Se ha acordado ya un mecanismo directo de relacionamiento con la mesa donde a través de representantes de los distintos bloques, coordinado todo por supuesto por la jefatura de gabinete, nos van a hacer llegar directamente las necesidades y este tipo de planteos y nosotros también hemos definido directamente que un miembro del directorio, uno de los vocales del directorio, sea quien coordina dentro de la empresa las respuestas a brindar a través de la jefatura de gabinete a los distintos municipios. O sea que ustedes se comprometieron a solucionar los problemas que plantearon. Sí, sí. Primero por supuesto ofrecer toda la infraestructura administrativa y técnica que tiene la empresa porque por allí percibimos que algunas cuestiones se plantean como de cierto desconocimiento de información. Bueno, nuestra política de gestión es transparentar todos nuestros actos y también por supuesto transparentar todos los datos y la información que la empresa tiene. Así que eso lo hemos puesto a disposición. Y yo creo que si logramos este mecanismo de vinculación, coordinado insisto por la jefatura de gabinete, va a ser un buen vehículo para que podamos conocer directamente nuestras necesidades y también en la medida de lo posible desde la empresa atenderlas.